Hola, hola artistas. Este es el tutorial 6 de Krita. Si no he visto los anteriores tutoriales te recomiendo que mires en mi canal y los veas. Ahora voy a enseñar todas las herramientas que hay en Kritos, todas las que no hemos visto todavía. Aquí tenemos la herramienta de la línea. Se pincha en un punto, se arrastra hasta donde queramos y se suelta. Si tenemos presionada la tecla mayús irá variando en un ángulo determinado. Si dejamos la línea en una posición sin soltarla aparecerá la forma que va a tener. Si presionamos la tecla alt podremos mover la línea antes de dibujarla. Eso se puede cambiar desde esta opción. Si desactivamos esta opción no podemos ver hacia dónde va a estar marcada la línea. Ahora voy a enseñar la herramienta de rectángulo. Aquí se puede elegir el color que va a usarse para rellenar. Puede ser el de fondo, el de primer plano, sin relleno o un patrón. Si ahora pongo el de primer plano saldrá azul. Y el contorno, que puede ser sin contorno o usando el pincel que tengamos seleccionado. En este caso tengo éste y éste es el resultado. En estos iconos de los candados se puede fijar una de las medidas, si es el ancho, la altura o las proporciones. A esta marcada la anchura, cualquier rectángulo que haga solo va a variar en la altura conforme yo lo vaya moviendo. Si lo hacemos al revés, la altura siempre sería igual y lo que cambia es la anchura. Y con las proporciones pues lo que hace siempre es respetar las dos medidas, anchura y altura. Ahora voy a pasar a la herramienta del rectángulo. Teniendo pulsada la tecla mayús, en vez de hacer un rectángulo siempre hará un cuadrado con todos los lados en la misma medida. Si presionamos la tecla alt podremos arrastrar y mover el cuadrado antes de dibujarlo. Ahora la herramienta de la elipse. Éste es prácticamente lo mismo pero en vez de hacer un rectángulo hace un círculo o una elipse. Si presionamos mayús hará un círculo y si no hará una elipse. Con la tecla alt otra vez podemos arrastrar y aquí lo mismo. Las opciones son exactamente las mismas. Ahora la herramienta de polígonos se pincha en varios sitios y para terminar hay que pinchar en el primer punto que hemos puesto o simplemente darle la tecla mayús y unir al primer punto con el último. Y aquí las opciones que hay son las mismas para seleccionar el color del relleno y del contorno. Ésta es la herramienta de línea poligonal. Lo que hace es prácticamente lo mismo que la anterior herramienta pero en vez de generar una figura geométrica lo único que hace es el contorno o la línea. Por lo demás funciona exactamente igual. Ahora la herramienta de curva Bézier. Esto es parecido a la anterior pero se pincha en un punto cualquiera y luego en el lugar de destino y se forma una línea pero si además de pinchar arrastramos se formará una curva. Con la tecla mayús y el botón izquierdo del ratón se dibuja. Esta es una herramienta bastante útil para hacer curvas bastante bien hechas sin que el trazo se vea afectado por el movimiento de la mano que en cualquier momento puede fallar. Esta es la herramienta de ruta mano alzada. Hace algo parecido a la anterior pero después de soltar suaviza la curva. Aquí se puede cambiar la opción. Si le subimos este valor la distorsión será mayor y la curvatura también. Entonces lo ideal es ponerle un valor más pequeño para que no distorsione demasiado. Normalmente algo parecido a esto está bien. Aquí se puede elegir si queremos que sea en bruto lo dejará prácticamente igual o si queremos que en vez de hacer una curva haga una recta. Hay que aumentar este valor para que se mete más. Esta es la herramienta del pincel dinámico. Es bastante parecida a la herramienta del pincel a mano alzada. De hecho las opciones que vemos aquí son parecidas. Aquí vemos la masa y la opción de arrastrar o el arrastre que son parecidas a las que hay aquí. La de distancia y la de retraso. Yo nuevamente uso esta herramienta para dibujar y esta para pintar. Estos valores se pueden ir cambiando. Cuanta más masa pongamos y más arrastre más va a costar hacer el trazo. Irá más fluido. Y si lo disminuimos pues el trazo será más caótico. Esta es la herramienta del pincel múltiple. Aquí lo que hace es una especie de simetría. Se puede variar la estabilización, si queremos que haya punta fina en la línea final o no. La distancia, el retraso, es prácticamente las mismas opciones que hay en la otra herramienta del pincel. Con esta opción de mostrar origen vemos a partir de qué punto se va a formar la simetría. Se puede variar la rotación. Moveré el origen. Si elegimos la opción de trasladar, lo que hará es un trazo multiplicado por 4. Aquí se puede elegir cuántos va a haber. Esta opción es la del copo de nieve para formar una figura de este tipo. Y poco más. Con esta opción reiniciaríamos todas las opciones a las opciones por defecto. Esta es la herramienta de transformar. Aquí tenemos varias opciones. Por defecto está seleccionada esta, la transformación libre. Pinchando en cualquier parte nos deja moverla. Desde aquí podemos cambiar los valores. Tanto pulsando en las flechas como escribiéndolo. Y en el botón de aplicar se aplicarían los cambios. Si seleccionamos la opción de rotar y pinchamos en la imagen, podemos variar la rotación en alguno de los ejes. Y para terminar, aplicar otra vez. Con la escala sería algo parecido. Y con la proyección lo que hace es una especie de perspectiva o inclinación. Con estas opciones lo que hacemos es variar el eje de movimiento. Por ejemplo, si pongo el eje aquí, al rotar lo hará a través de este punto. Por defecto, la opción que hay es rotar alrededor del punto central de la imagen. Se puede voltear horizontalmente también. Verticalmente. Incluso rotar de 90 en 90 grados. De normal, el cursor sale con la opción de mover, como estáis viendo ahora. Pero, acercándolo al borde, pinchando, haciendo clic, permite una especie de inclinación o, si lo acercamos a una esquina, nos permite rotar. Vale, pues aquí está la opción de la perspectiva. Prácticamente es lo mismo. La diferencia es que nos deja seleccionar las esquinas y variarlas a nuestro gusto para que se pueda formar la perspectiva que queramos. Tenemos la opción de deformación. Podemos seleccionar alguno de los puntos que hay y arrastrarlo hacia donde queramos para deformarlo. Aquí se puede cambiar el tipo de deformación, si queremos que sea más fuerte. Incluso, si seleccionamos esta opción, podremos dibujar nosotros los puntos que queramos. Si queremos mover un punto que hemos puesto en algún sitio, lo podemos arrastrar igualmente. Luego damos al botón de bloquear los puntos. Y, al volver a pinchar, ya estará realizándose la opción de deformación. Hay otra opción parecida, que es la de jaula. Aquí nos dice que hay que crear tres puntos para comenzar. Pero se pueden crear más. Al seleccionar esta opción de capa de deformación, nos deja ya transformar y deformar a nuestro antojo pulsando en los puntos que hemos puesto previamente. Por último está la opción de licuar, que es mi preferida. Aquí se pueden variar las opciones para configurar qué tipo de deformación queremos. Si queremos que sea más fuerte o más floja. Y, pinchando aquí, aparece un cursor circular que nos permite arrastrar donde queramos para deformar. Ahora la opción de mover. Esta es parecida a la anterior, pero lo único que hace es mover. Aquí tenemos la herramienta de recorte. Esto lo que nos da es la opción de generar un cuadro. Por si queremos recortar la imagen. Aquí se va mostrando las dimensiones, que se pueden variar también, con las flechas o escribiendo. Incluso se puede bloquear alguna dimensión. Y solo cambiaría ya en la otra. Y aquí se puede elegir si queremos que sea la regla de los tercios, de los quintos, etc. Viene indicado por estas líneas, que son las que dividen la imagen en 5 partes. Por ejemplo, si tenemos seleccionada la regla de los quintos. Si es la regla de los tercios sería igual, pero en vez de 5 partes serían 3. Y cuando lo tengamos claro, podemos pulsar en el botón de recortar. Y la imagen sería más pequeña a la zona que hayamos seleccionado. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión. Así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar. Si tenéis alguna duda o pregunta. O si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal. Y pulsa en la campana para activar las notificaciones. Y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta. Para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo. No os rindáis jamás y seguid adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!